No me provoques más, que puedes derrumbar el equilibrio mío. Y no quisiera yo sentir mi corazón dando un salto al vacío. Abandona el temor, quiero ver el rubor que corre por tu cuerpo. Y te debo aclarar que hay un paso no más a mi línea de fuego. Abandona el temor, haríamos el amor como sueña tu cuerpo. Mi piel desnuda esté, pondré sobre tu piel el fuego de mis besos. Amén. 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 Amén.